¡Hola! Soy Grob. Bienvenidos al KeepCodingConnect 2018. Bienvenidos patrocinadores, ponentes, asistentes, desarrolladores, amantes de la programación, del Big Data, de los superhéroes, de los perritos calientes, de la pizza, de los refrescos y de las birras. Esta tarde tendremos varios sorteos, entradas a Leroy's Comic Con Madrid y un Google Home. Atentos a las redes sociales y sin más dilación, Álvaro, todo tuyo. ¿Qué tal amigos? Gracias. Bailar un poco, bailar un poco. Sí, estáis un poco dormidos todavía. Venga, todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Amigos, vamos a bailar. Claro que sí. Todo el mundo de pie. Nos damos la mano. Nos damos la mano. Nos damos la mano con el de al lado. Claro que sí. Y ahora, muy atentos todo el mundo. Nos vamos sentando. Nos vamos sentando. Venga, gracias. Sí, gracias. Era para que despertáis un poco. Un refresco, como la Coca-Cola. Claro que sí. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Keep Coding Connect, el evento gratuito sobre desarrolladores y tecnología más grande de España. Sí, se puede decir. Lo puedo decir así, a voz abierta. ¿Verdad que sí? Bueno, amigos, gracias a todos por venir. Hoy vamos a tener muchos speakers, muchos ponentes y va a ser un evento muy divertido. También tenemos sorteos. Tengo que recordaros, sorteos. Y tengo que deciros que solo podéis participar los que estéis aquí. Solo podéis participar los que estéis aquí. Sorteamos 10 entradas dobles para la Heroes Comic Con Madrid. Y tenéis que, bueno, tenéis que seguirnos en Twitter, en Instagram. Tenéis que subir la foto más original. Y también preguntas que serán, el primero que respondáis, pues será el ganador. Y, bueno, luego más sorteos que os iré contando a lo largo de la tarde. Pero, sin más dilación, voy a dejaros con una presentación de la gente de La Nave, de este espacio en el que estamos hoy, aquí. Y luego va a hablar Fernando Rodríguez, que es el fundador de Keep Coding Connect. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio singular, que es en la nave de Madrid. Seguro que todos vosotros habíais conocido la nave de otros eventos, sobre todo si seguís a los grupos de desarrolladores, porque aquí han ocurrido muchos eventos y también alojamos a grupos de meetups relacionados con el tema. En fin, la nave es un espacio increíble, espectacular, como veis, por sus dimensiones. Pero desde septiembre del año pasado tenemos una misión, y es convertir a Madrid en un hub de innovación a nivel internacional. Innovación pensado desde un punto transversal, que ocupa desde el impacto social hasta las nuevas tecnologías. Y para eso queremos contar con vosotros, para que seáis los partícipes, y que ese desarrollo de la ciudad de Madrid, a nivel de resolver los retos del ayuntamiento, a nivel de gestión y de los ciudadanos en su día a día, sea parte de lo que desarrolle la comunidad de desarrolladores aquí en Madrid y fuera de Madrid. Entonces, dentro de la nave tenemos diferentes actividades que alojamos todos los días y en las que estáis invitados a participar, incluso a traeros vuestros propios eventos para que ocurran aquí. Siempre seréis bienvenidos y este es un espacio principalmente vuestro. Bienvenido a la nave Madrid, un espacio para innovación. Nuestra misión es crear Madrid, para empujar Madrid en el escenario internacional como un hub para innovación y para los innovadores. Nosotros proporcionamos soluciones para los ciudadanos de Madrid y el Consejo de Madrid. Y ustedes son invitados a ser parte de nuestro ecosistema y desarrollar la ciudad y ser parte de esta tendencia futura. Y estén atentos a nuestros eventos y hostar vuestros propios eventos aquí en Madrid. Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a la nave, disfrutad vuestro tiempo aquí en Madrid y con vuestro evento hoy. Y espero ver vosotros en el futuro. Muchas gracias a todos y disfrutar de la tarde. Bueno, esto no me lo esperaba. Bueno, debía esperarlo probablemente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Para quien no me conoce, mi nombre es Fernando Rodríguez. Soy cofundador de Keep Coding. ¿Y qué es Keep Coding? Pues al contrario de lo que algunos pueden pensar, no es una empresa organizadora de eventos. Esto lo hacemos exclusivamente por masoquismo o por vicio o como se quiera llamar. Somos la primera aceleradora para profesionales. Es decir, nosotros lo que hacemos es pillamos a nuestros alumnos que ya son héroes y les añadimos el súper. Somos la araña radioactiva. Pero el mérito, por supuesto, es totalmente de nuestros alumnos. Es decir, un poco lo que hacemos es que impartimos la versión práctica académica y no académica de lo que en otras partes se llamaría un máster. Por lo tanto, es un placer para mí recibiros aquí en la calle Cifuentes. ¿Vale? ¿Lo pilláis? ¿Esto se ha grabado? Espero que no. ¿Y cuál es el sentido del Conect? Aparte de sufrir durante los meses previos, pues es que estemos todos de nuevo en contacto. Prácticamente la totalidad de nuestros cursos, en parte a distancia. Entonces, de vez en cuando hay que volver a juntarse con la comunidad, con los alumnos, con las empresas que posteriormente contratan a dichos alumnos. Es decir, es un volver a encontrarse todos los años. Lo llevamos ya tres años haciéndolo consecutivamente. Y de la misma forma que nosotros lo que hacemos es aportar un pequeño extra a nuestros alumnos, habría que pensar qué sería de Peter Parker sin el tío Ben o sin la tía May. Pues nada. ¿Y qué sería del Conect sin los patrocinadores? Pues de nuevo, nada. Así que quería dar las gracias a todos los patrocinadores que han hecho que esta locura en la que nos hemos metido sea posible. ¿Y cuál es el tercer y último objetivo del Conect? Pues es servir un poco como de radar, de alerta temprana, para las principales tecnologías que creemos que están a punto de despuntar. Entonces, para lograr esto, hemos traído a un grupo de, ¿cómo se dice en español? Speaker, de... bueno, eso, ¿vale? De acuerdo. Que es de primerísima línea y también tenemos que agradecerles el detalle que hay gente que ha venido de muy lejos, de Atlanta, de San Francisco, Helsinki. Bueno, hay uno que vino de Madrid, ¿vale? Le ha costado un poco menos, pero aquí le tenemos también. Y gente que ha venido de... incluso desde Toronto. Un chaval que ahora vais a conocer que a mí me ha causado una sensación, un complejo de subnormal marcadísimo. ¿Vale? Ya veréis dentro de poco el porqué. Bueno, sin más, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí y espero que aprovechéis al máximo. Gracias. Un aplauso para Fernando Rodríguez, claro que sí. Bueno, ya vamos a empezar, ya tenemos varios ponentes, vamos con el primero de ellos. Bueno, yo no soy ponente, tengo que decir que yo no me he presentado, yo soy Álvaro Márquez, soy... ¿qué diréis? ¿qué hace este tío? Presentando un evento tecnológico, ¿no? Soy actor, presentador, humorista, soy idiota, ¿eh? Pero estoy aquí, estoy aquí... Porque ya todo es muy tecnológico últimamente, ¿verdad que sí? Todo ya es así. De hecho, yo el otro día me encontré a una chica amiga mía que me dijo que está ciberembarazada. Ojo con esto. Y dije, pero estás ciberembarazada, pero ¿de cuánto estás? Y me dijo, estoy de cuatro megas ya. Sí. Digo, no uséis disprecauciones, ¿no? Dice, no, no teníamos antivirus, claro. Bueno, el primer speaker, el primer ponente de la tarde, va a ser Brian McKeer. Él es fundador de Spotahome. Así que un aplauso enorme para él.